La Fiscalía se indica al vocal supremo César Inostrosa como el cabecilla de los llamados Cuellos Blancos del Puerto. La denuncia constitucional, Nicolás, presentada por el Ministerio Público, complica también la situación de Edwin Oviedo y Antonio Camayo. Edwin Oviedo en su momento más difícil. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol entregó dinero y otras dádivas al suspendido juez supremo César Inostrosa a fin de que lo apoye en sus procesos judiciales, entre ellos el caso Los Huachiturros de Tumán. Esto según la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía. De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, Antonio Camayo presentó a ambos personajes a pedido de Oviedo, quien había recuperado recientemente la administración de la azucarera Tumán en Chiclayo y necesitaba asesoría legal ante las denuncias en su contra por homicidio y tenencia ilegal de armas. Inostrosa se habría encargado de preparar y corregir los documentos presentados por los abogados de Oviedo. A cambio de este servicio, el juez supremo obtenía 3.300 soles mensuales que habría recibido en efectivo en el domicilio de Antonio Camayo. Cabe señalar que Inostrosa Pariachi integró la Sala Suprema que admitió una casación interpuesta por Oviedo para no ser investigado por este mismo caso. Luego de este hecho, según cuenta el testigo, el presidente de la Federación invitó a Inostrosa Pariachi a ver el Mundial, ofreciéndole seis entradas y estadía para él y sus invitados durante los partidos de la Blanquirroja, además de 5.000 dólares para costear los vuelos internos en Rusia. La denuncia constitucional presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez se indica al vocal supremo César Inostrosa Pariachi como el cabecilla de los cuellos blancos del puerto. Además de señalar a los ex consejeros de la magistratura, Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez e Iván Noguera como miembros de esta organización criminal creada para cometer una serie de delitos contra la administración pública. La acusación ya se encuentra en el Congreso de la República.